La energía solar sigue siendo un motor clave en el desarrollo de energías renovables en Chile. Este lunes, la empresa española Grenergy anunció la compra de una serie de proyectos solares en el norte del país por un valor de 128 millones de dólares. Esta adquisición incluye un proyecto operativo de 77 MWP y otros 923 MWP en diversas fases de desarrollo. Con esta inversión, Grenergy busca consolidar su presencia en el mercado chileno y seguir fortaleciendo el crecimiento de la energía solar en la región. La energía generada por estos proyectos contará con el apoyo de una línea de interconexión de 1 GW ya construida y energizada, lo que acelerará el proceso de conexión a la red de los proyectos en desarrollo. La compra también permitirá a Grenergy ampliar significativamente su emblemático proyecto Oasis de Atacama, sumando 1 GW adicional de capacidad solar y al menos 6 GWH de almacenamiento por batería. Este proyecto es considerado uno de los mayores del mundo en su tipo, con una capacidad actual de 4,1 GWH y cerca de 1 GW de energía solar. Grenergy proyecta que Oasis de Atacama producirá aproximadamente 5,5 TWH de energía solar anualmente, lo que contribuirá a reducir la huella de carbono al evitar la emisión de 1,4 millones de toneladas de CO2 al año, equivalente al consumo de 300,000 vehículos. Además, esta energía será transferida a las horas no solares, lo que mejorará la disponibilidad energética y reducirá la dependencia de combustibles fósiles en momentos de mayor demanda. Se espera que la primera fase de Oasis de Atacama esté conectada a finales de 2024, con el resto de las fases planificadas para completarse entre 2025 y 2026. Grenergy ya ha negociado la venta de la energía proveniente de las primeras cuatro fases, mientras que el resto está en etapas avanzadas de negociación, consolidando así su compromiso con el desarrollo sostenible y la confianza del sector financiero en el proyecto. Financieramente, Grenergy reportó un beneficio neto de medio millón de euros en el primer semestre de 2024, una caída del 89% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el EBITDA creció un 43%, alcanzando los 31 millones de euros, mientras que los ingresos totales disminuyeron un 15%, situándose en 192 millones de euros. La empresa cerró la primera mitad del año con una deuda neta de 736 millones de euros. Grenergy también aseguró el financiamiento de 345 millones de dólares para las dos primeras fases de Oasis de Atacama a través de bancos internacionales de renombre como BNP Paribas, Natixis y Societe Generale, lo que refuerza la viabilidad del proyecto. Además, firmó un acuerdo estratégico con BYD, el gigante asiático, para el suministro de sistemas de almacenamiento a gran escala, alcanzando los 3 GWH, el mayor acuerdo de este tipo hasta la fecha. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.